Dice para ustedes, bienvenidos y bienvenidos Arriba Río Lumbrado, Coicoyán de las Flores Y para todos los que se encuentran en Santa María, California Hasta la Unión Americana Vamos a bailar, señoras y señores Todos y todas, buenas tardes Arriba Río Lumbrado, señores Arriba Río Lumbrado, señores Arriba Río Lumbrado, señores Arriba, arriba, nombrado. 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 ¡Gracias! 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 Ahí está, toda la gente bonita, gratis, saludos. Ahí invitamos a la gente para que pasen a bailar, échale ganas, vamos a hacer el ambiente festejando al sagrado corazón de Jesús, una imagen bien milagrosa. saludamos a las señoras cocineras, a los señores de la autoridad a la comisión organizadora y a don Eloy, Morelos, García y familia hasta Santa María, California y para toda la gente de los pueblos circunstanciales, pueblos radaños saludos esta gran ocasión para don Santiago Figueroa que viene de Santiago que es la huaca también, cordial saludo para todas las cocineras y todas las damitas que nos acompañan buenas tardes, bienvenidos a Río Alumbrado Coicoyán de las Flores, compadre el borrachito dice por ahí, si no me equivoco ándale pues para toda la gente que están tomando y diciendo saludos, una cervecita en compañía de sus familiares seres queridos, los que andan solteritos y solteritas, que bueno y los que vienen con su familia el cordial saludo, Banda MK para ustedes ¡Arriba! 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 ¡Bomba! 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 ¡Y dice, dice! ¡Bomba! 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 ¡Zúmbale, súmbale, Stúmbale, bonito! ¡Qué bien, ¡qué mal! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Alla, aca, aca, allá! ¡Señoras cocineras! ¡Señoras cocineras! ¡Oh, Dios! ¡Señora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Alla, aca, allá! ¡Buena tarde, buena tarde! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Unifé! ¡Ay! Regálenle un aplauso al sagrado corazón de Jesús La imagen bim y la grosa que estamos festejando Aplaudan, no sean codos tacaños para aplaudirme ¡Anden, pues, compadre! Les vamos a presentar un tema propio original de la banda NK Que está grabando y está circulando las redes sociales Para toda la gente de Oaxaca y Guerrero Ese tema se llama Oaxaca y Guerrero ¡Banda NK! ¡Eh! 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 Si es que todos ya lo saben Que Oaxaca y Guerrero se rifan No importa si llega el gobierno Si mandan muchos policías Comerciando negocios prohibidos Donde se pierden hasta la vida Arriba Oaxaca y Guerrero, señores Arriba Oaxaca y Guerrero, señores Arriba Oaxaca y Guerrero La ciudad que se vive en la sierra Entre montes, barrancos y cerros A la raza la hace madura Pura gente de hierro y de acero Delincuentes y los traicioneros Nunca podrán a ellos vencerlo Y hablamos de la artillería Esta gente siempre ha portado Duras armas de grueso calibre Lo moderno más sofisticado No me creas que soy mentiroso Las noticias pueden confirmarlo Así es que todos ya lo saben Que Oaxaca y Guerrero se rifan No importa si llega el gobierno Si mandan muchos policías Comerciando negocios prohibidos Donde se pierde hasta la vida ¡Eh! 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 Ahí está para ustedes Oaxaca y Guerrero se llaman Comparito, pues saludamos a los señores De la autoridad, a la comisión organizadora A la mayordomía y a las cocineras A las cocineras Regálenle un aplauso a las cocineras Que preparan un rico y delicioso platillo Arriba a las mujeres, eso No tenga pena, no tenga vergüenza Ya estamos de fiesta Echele ganas, relájese Una vez al año no hace daño Festejando al sagrado corazón de Jesús ¡Anda! ¡NK para ustedes! ¡Shit, chit, chit! ¡Solo, no, uno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy, chit! ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí! ¡Arribaossa, presidenta! ¡Vámonos, dicen! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Madre, qué bonito! Un temito más, un temito más ¡Hale, pues! ¡Damos las flores de mi pueblo! Un tema propio original de la banda